Y recordándole que el panorama no luce nada alentador para mañana, note que a las 9.30 todo estará cubierto sobre el centro de Texas, mucha precaución después de la pausa, volvemos con más noticias. 10.19 minutos, gracias por estar en sintonía de nuestra cobertura especial de las condiciones del tiempo, vámonos de inmediato con el reporte completo, vamos a comenzar echándole un vistazo a los famosos horarios de nieve, porque muchos están preguntando, Gabriel, sabemos que va a caer la nieve, pero dinos específicamente a qué hora, aquí lo tiene en pantalla, en Del Río, Eagle Pass, a partir de la medianoche ya comenzaremos a registrar esta precipitación invernal, mientras tanto en el Hill Country, gran parte de Kerrville, así como también Fredericksburg a las 4 de la mañana, Austin, San Antonio, lo más intenso a partir de las 4 de cara a las 5 de la madrugada, también en el corredor de la 35 desde las 8 de la mañana, como le digo, serán unas horas bastante críticas que estaremos registrando para toda nuestra área de cobertura, precisamente porque se mantiene esa posibilidad de nieve, al momento ya estamos registrando precipitación en sectores de la ciudad de San Antonio, como pueden ver, lluvia helada, mezcla invernal sobre el área de La Vernia, así como también Floresville, estamos en vivo, son las 10.20, ahí tienen pantalla su radar 41, mis titulares arrojan que las temperaturas todavía se mantendrán sumamente peligrosas, con la posibilidad de nieve hasta mañana, al menos hasta las 4 de la tarde, y las mejoras notables se avecinan ya para nuestro fin de semana, vea el aviso por tormenta invernal, se mantiene latente hasta el jueves, o sea mañana a las 6 de la tarde, en gran parte de Eagle Pass, en el condado Maverick, llegando hacia el condado Béjar, en la ciudad de San Antonio, por supuesto, y lo que todos queremos saber en cuanto al radar a futuro, ¿dónde, cuándo y a qué hora? Como le decía, aquí lo tiene ilustrado, note la manchita azul que estamos viendo en el área de Kerrville y Fredericksburg, medianoche, es donde poco a poco esto estará haciendo su camino hacia el centro de Texas, pero mañana, después de las 5 de la mañana, estaremos totalmente cubiertos con nieve, desde el área de Ubal, de la Prior, Pearsall, Pleasanton, Floresville, Seguin, no me gusta para nada que nuevamente la ciudad esté vestida de blanco, porque las carreteras ya se mantienen congeladas y nuevamente pudieran registrarse estos accidentes, además está decirle que tenga muchísima precaución, por favor, por nuestras carreteras, hablamos de posibles acumulados de entre las 2 hasta las 5 pulgadas y en otros sectores de entre 1 hasta las 3 pulgadas, esa es la actualización por parte del Servicio Nacional de Meteorología que llegó a las 10 de la noche, ahí tiene en pantalla su pronóstico extendido, hay luz al final del túnel, buenas noticias, viernes, sábado y domingo, regresa el sol, incrementa la temperatura, máximas en el rango de los 64 y mínimas en los 44, Jorge, de todas formas, aunque ya hay buenas noticias para el fin de semana, hay que tener mucho cuidado para las próximas horas, porque no queremos registrar más accidentes aquí en nuestra región. Y bueno, dices que después de la tempestad llega la calma, ya dices para cuándo va a ser, pero ¿existe la posibilidad de que tengamos otra condición climatológica como la que estamos viendo ahora? Al menos no en los próximos 7 días, esas son excelentes noticias, viene mucho sol para nuestra región y un incremento hasta el rango de los 70 grados, vamos bien. Qué bueno, gracias Gabriel.